Por un futuro igualitario, nuestros derechos, nuestra decisión, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me llamo María Dolores Corpas Moyano. En este momento soy la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Priego de Córdoba, más conocido como Centro de Salud. Mi trayectoria profesional ha sido, desde que era pequeña, mi madre siempre me daba muy buenos consejos y me inspiraba, me decía tú prepárate, fórmate para ser quien tú quieras ser. Y la verdad que le tengo mucho que agradecer. Eso es lo que he hecho. Siempre he estado preparándome, formándome, siempre he estado intentando ser mejor persona y ser mejor profesional. A la vez soy madre de tres hijas, tres hijas que ya son mayores, se han independizado y a lo largo de mi vida, evidentemente, he tenido momentos en los que me he tenido que esforzar, he tenido que dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo, constancia, pero también le he dedicado mucha alegría, mucha ilusión. Ese aprendizaje me ha ayudado a mí y me ha ayudado a ayudar a los demás. Desde mi puesto de trabajo, desde ahora mismo mi puesto de responsabilidad, en el que gestiono personas, recursos, todo ello va dirigido a mejorar la atención y los cuidados sanitarios, los cuidados y la atención sanitaria de la población a la que atendemos, de mi ciudad, de mi pueblo. Eso me hace sentirme muy orgullosa y muy feliz de poder estar haciendo lo que quiero, siempre con la mirada puesta en los demás, en poder ayudar y mejorar a los demás. El mensaje que me gustaría transmitir a todas las personas es que sigan hacia adelante, con la alegría y con la ilusión, que se propongan los objetivos que quieran, que con el trabajo, con la perseverancia, con el mejorar y el aprender, al final consigues lo que tú quieres y consigues ser mejor profesional y mejor persona.